Soy Patricia Navarro Molina, Ministra de Comunicación. Estamos aquí para desmentir las publicaciones realizadas por la Nación el día 17 de mayo de 2022. Soy Marco González, del Ministerio de la Presidencia. Estuve en la reunión y nunca se dijo lo que reportó hoy la Nación. Soy Angie Ortega, del Instituto Costarricense de Acuaductos del Cantarellados. También participé en la reunión y nunca se habló de metismo. Más bien, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Comunicación habló sobre la apertura y la forma que tenemos que comunicarnos hacia la población. Soy Andrés Cazada, del Ministerio de Miberplamo. Igual, yo estuve en la reunión y más bien, como dicen mis colegas, lo que se hizo fue incentivarnos a que tengamos una comunicación clara con los costarricenses. Mi nombre es Paola Díaz, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. También estuve en la reunión. En ningún momento se nos dijo que fuéramos herméticos, sino más bien claros, directos, abiertos y transparentes con la prensa. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Mi mensaje hoy en la reunión fue que el Gobierno de la República quiere una comunicación directa con la gente y totalmente clara. El artículo de la Nación no puede estar más alejado de lo que realmente sucedió en la reunión. ¡Lo entendemos!